En este primero de mayo, marcado por un contexto que viene dado por las durísimas condiciones de vida que tiene que sufrir la mayoría de la ciudadanía de Euskal Herria, consecuencia directa de las políticas de derechas que aplican los gobiernos de Gasteiz, Iruña y Madrid, queremos desde Euskal Herria a Bildu poner encima de la mesa la necesidad de reivindicar nuestro derecho a decidir, de recuperar nuestra soberanía plena para poder poner en pie herramientas y medidas que nos hagan caminar hacia otro modelo económico y social. Un modelo económico y social que rompa con la dictadura de los mercados, que rompa con la sumisión que el PNV y UPN están llevando a pies juntillas y que están condenando a la ciudadanía de Euskal Herria a vivir cada día peor, a sufrir cada día más desempleo, a ver cómo cada día se desahucia a más personas, a ver cómo cada día más mujeres son excluidas del mercado laboral, a asistir cómo cada día más jóvenes tienen que emigrar de Euskal Herria para encontrar un horizonte vital digno. Por eso, desde Euskal Herria a Bildu creemos que en esta jornada de reivindicación y lucha, la reivindicación de la soberanía para poder cambiarlo todo, para poder levantar un modelo económico y social más justo, es no sólo una necesidad, sino una verdadera urgencia.